Lola el otro día me dio mezcal de la palma Y cante y baile con banda y se me alborotó hasta el alma ¡Viva México cabrones! Las barras son fundamentales ¡Viva! Oye mi DJ ¿Qué pasa mami? ¿Qué dice la fiesta? ¡Todo tranquilo! ¿Qué es ese ritmo contra el guapachoso? ¡Eso es lo que llamo! ¡Viva el guapachoso! Cuando llegue esta matriz chulona mía Voy a ser temperatriz de la vacía ¡Madrid, Madrid, Madrid! ¡En México se piensa mucho en ti! ¡D, D, 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 J, Madrid! Trago, 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 trago Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Que hasta me pongo a llorar ¡Que vamos a llorar! Que yo bailo, este ritmo que yo bailo Este ritmo, este ritmo, este ritmo Este ritmo, este ritmo que yo bailo Este ritmo, este ritmo, este ritmo Este ritmo, este ritmo, este ritmo ¡Sabor!